Tenemos nota con los novios, que no sé si antes o después... Antes y después creo que tenemos, los dos momentos, ¿no? Haberse casados, vamos a verlos. Acá con la llave, no del auto, sino del amor, de la felicidad. La llave de la felicidad. ¿Por qué se eligieron? Es cordobés. No, porque nos amamos mucho y estamos muy bien con... La verdad que Sil y yo somos uno, donde va uno está el otro. Somos una pareja, un equipo. Esto fue nada más que un hecho de firmar y escuchar una ceremonia para juntarnos con todos los afectos de la vida. Pero realmente nos amamos, no dudamos en ningún momento en tener una vida juntos. ¿Quién le propuso a quién matrimonio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La señora que hizo la ceremonia contó que fue una Navidad, que estábamos todos, estaba mi familia, todavía estaba mi papá. Y entonces él compró los anillos, me trajo los anillos. Todo el mundo abriendo regalos y me dijo, bueno, querés casarte conmigo, tomá los anillos. Nadie nos dio ni bola. Todos los... Nos comprometimos. ¿Voy a una bicicleta? Ni pelota. Bueno, te amo, mi amor, gracias. Quedó ahí. ¿Romántico? No le importamos a nadie. ¿Para romántico el señor? Sí, re. Soy muy romántico. ¿Ustedes no se dieron cuenta? Yo soy un playboy. Yo no me di cuenta. Claro, vos porque me ves en remera saliendo de radio, panzón. Pero en mi vida soy un dandy. Soy un tipo con mucha, mucha vida. ¿Cuál es el regalo más loco que te hizo Babi? No, no sé. No me acuerdo. La verdad que no sé, no me acuerdo. No le hice nada. No, no. ¿Cuál no hubo algo que no te gustó? No, no. Que no me gustó, no. Aparte no es loco. No, no, no hubo nada que no... No, bueno, no sos muy loco. No sos, no sos, no sos, hace mucho regalo, parece. ¿Puede preguntar un pelotón? Sí, hace un montón de regalos. Hace un montón de regalos. Por ejemplo, cuando empezamos a salir me regaló un perrito de peluche. Uno, y a la semana siguiente me regaló otro. Te digo, gracias, mi amor, pero... Juega a las maquinitas. Sí, sí. Vamos. Chicos, a disfrutar. Noche de reconciliación. Chau, chau, chau. Chau, chau. Bueno, aplauso para los novios. Vamos. ¡Felicitaciones a los novios!